¡Cuidado un pesado! Al acto de reincorporación al ejército de los señores oficiales que participaron en los... ... del 13... ... Aguilar de la Alcázar, Teniente Coronel de Infantería, Don José Rosendo Chávez Vegazo. Saludar la reincorporación a las filas del ejército de una playa de oficiales que desde el 13 de noviembre de 1992... ... fueron separados del seno institucional por supuestas razones de quebrantamiento de la disciplina y el orden establecido. ... marcar en este acto que cuando oficiales del ejército peruano que han nacido como... ... 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 ¡Gracias! ...temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo. Este acto de reincorporación es un acto de reivindicación que hace el Ejército para aquellos oficiales que, de acuerdo a la Constitución, pretendieron insurgir contra el golpe de Estado perpetrado por Alberto Fujimori. Creo que esto pone en evidencia los nuevos vientos que soplan al interior del Ejército.